Hola, bienvenidos a este nuevo video sobre la programación lineal. En este caso vamos a estudiar un método que es bastante importante para entender la naturaleza y las soluciones de los problemas de programación lineal. Es el método gráfico. Para ello, primero vamos a repasar algunos conceptos importantes. Vamos a repasar qué significa una solución factible de un problema de programación lineal. También qué se denomina óptimo de un problema de programación lineal. Y luego vamos a ver la clasificación de los problemas de programación lineal según sus soluciones. Pueden ser optimales, no acotados e infactibles. Y todo esto lo podemos comprender a través del famoso método gráfico. Empecemos recordando entonces qué es la solución factible de un problema de programación lineal. Recuerden que X se denomina una solución factible de un problema de programación lineal si esta X satisface todas las restricciones del problema. Un problema de programación lineal tiene función objetivo y tiene restricciones. Una solución se va a denominar solución factible si es que satisface todas las restricciones. Esa es una solución factible. Ahora, ¿qué es el óptimo de un problema de programación lineal? Consideramos un problema de maximización. Recuerden que un problema de maximización se lo podría representar de esta manera. Maximizar la función objetivo, que en general es una función lineal. Por tanto, podríamos representarla como el producto del transpuesto del vector C, que es el vector de costos, por el vector X, que es el vector de las variables de decisión. Y sujeto a restricciones. Entonces, aquí tenemos las restricciones. Esta se denomina una formulación canónica del problema de programación lineal de maximización. Todo problema de maximización se lo puede representar así, de programación lineal. Entonces, vamos a decir que X estrella es una solución óptima del problema de programación lineal de maximización, si es que es una solución factible y además satisface que C transpuesto por X estrella es mayor o igual que C transpuesto por X para cualquier otra solución factible X del problema. ¿Qué quiere decir? Que X estrella va a ser una solución óptima del problema de maximización si es que el valor de la función objetivo en X estrella es mayor o igual que cualquier valor de la función objetivo evaluado en cualquier otra solución factible. Es decir, ninguna solución factible le gana en el valor de la función objetivo a el valor de la función objetivo evaluado en el óptimo. Es en el problema de maximización. Y en el problema de minimización, vamos a decir que X estrella es la solución óptima o es una solución óptima si el valor de la función objetivo en X estrella es menor o igual que el valor de la función objetivo en cualquier otra solución factible. Eso quiere decir que ninguna otra solución factible me da un valor en la función objetivo menor que el valor de la función objetivo evaluada en el óptimo. Eso es lo que tenemos, ¿no? En otras palabras, si es que tenemos nosotros, por ejemplo, que maximizar las ganancias, X estrella va a ser la solución óptima del problema de maximizar las ganancias si no existe otra solución en la que ganemos más. Y en el problema de minimización, supongamos que es un problema de minimizar costos, vamos a decir que X estrella es la solución óptima si no existe otra solución factible que tenga un menor costo total asociado. Eso sería solución factible y solución óptima. ¿Ok? Ahora revisemos cómo nosotros podemos clasificar a los problemas de programación lineal según sus soluciones. En general, un problema de programación lineal se clasifica según sus soluciones en uno de tres casos posibles. O bien es optimal, vamos a decir que es optimal cuando el problema tiene una solución óptima que puede ser simple o múltiple. Ya vamos a ver qué significa eso. O que el problema podría ser no acotado en inglés, unbounded. Eso significa que el problema tiene soluciones factibles, pero nunca alcanza una solución óptima. Y tenemos por último que el problema podría ser infactible o infacible en inglés. Significa que el problema de programación lineal no tiene soluciones factibles, ninguna solución factible y por tanto no existe la solución óptima. Entonces, los problemas de programación lineal tienen que ser obligatoriamente caer en alguno de estos tres casos. O bien es optimal, o bien es no acotado, o bien es infactible. Vamos a explicar a continuación con el método gráfico qué significa cada caso. Para ello voy a mostrarles aquí en este pequeño simulador algunas posibilidades para las soluciones del problema de programación lineal. Primero, nosotros tenemos las restricciones, constraints en inglés. Entonces, aquí nosotros tenemos un grupo de cuatro restricciones que están identificadas por colores. Aquí, por ejemplo, tenemos la restricción de color magenta. X más 2Y menor o igual que el 6, que es esta restricción de aquí, que pasa por los puntos de IE. La restricción 2X más Y menor o igual que el 8, que es esta restricción en verde. Y la restricción Y menos X menor o igual que el 1, que es la restricción azul, que pasa por los puntos BC. Y la restricción Y menor o igual que el 2, que es esta restricción de color púrpura, que está restringida, digamos, por esta línea de color púrpura, que es la Y menor o igual que el 2. Entonces, este conjunto de restricciones nos determina esta región de soluciones factibles, que es la región que está sombreada de azul. Es decir, todos estos puntos que están en la región de azul satisfacen simultáneamente todas las restricciones. Y, por tanto, ese es el conjunto de soluciones factibles. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier punto que está dentro de la región de azul es una solución factible del problema. ¿Ok? Y, por tanto, alguno de esos tiene que ser el óptimo. Ahora, nosotros tenemos, por otro lado, la función objetivo. Por ejemplo, la función objetivo aquí es, en este caso, es la función 6Y menos 3X. Esa es mi función objetivo. Es decir, tenemos, por un lado, las restricciones, que son este conjunto de desigualdades. Esas son mis restricciones. Y, por otro lado, tenemos la función objetivo, que en este caso es maximizar Z igual a 6Y menos 3X. Observen que la función objetivo es una función de dos variables. Obviamente, nosotros no podemos graficar la función de dos variables en el plano. Necesitaríamos el espacio, porque la función de dos variables, la gráfica, es una superficie en el espacio. Sin embargo, yo podría decir, ¿qué pasa? Por ejemplo, supongamos que es un problema de ganancia. ¿Qué pasa si es que yo quiero ganar 1? O sea, que la función objetivo, que es 6Y menos 3X, esto sea igual a 1. En ese caso, yo estaría determinando todos los valores de las variables de decisión X y Y, para los cuales, el valor de la función objetivo toma el valor de 1, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, porque yo estoy asociando esto justamente a esta cantidad, le estoy asociando el 1, ¿no es cierto? Y esa es una recta. Observen que esa es la recta que está justamente planteada aquí. Es la recta de 6Y menos 3X igual a 1. Perfecto. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no queremos ganar 1? Digamos, yo digo, no quiero ganar 1, yo quiero ganar más. Recuerden que es un problema de maximización. Entonces, la idea sería, ¿qué pasa si es que ahora yo quiero ganar 2, digamos? ¿Cuáles serían los valores de X y Y para los cuales yo puedo ganar 2? Este sería un mejor valor que el valor de la función objetivo 1. Recuerden que yo quiero maximizar ese 6Y menos 3X. Entonces, observen que aquí yo podría seleccionar en este simulador para qué valores de X y Y yo puedo ganar 2. Entonces, con esta recta, esta recta representa todos los puntos X y Y para los cuales se gana 1. Se gana 1. Se puede comprobar si nosotros dibujamos la recta. Es decir, para todas estas soluciones factibles ganamos 1. Pero yo podría decir, yo quiero ganar más, miren. Por ejemplo, ganar 2. La recta, por ejemplo, 6Y menos 3X igual a 2 es esta recta de aquí. Observen que es paralela a la recta anterior. ¿Por qué? Porque la pendiente va a ser la misma que la recta anterior. Lo único que está variando es la constante. La pendiente de la recta no cambia. Pero yo no quiero ganar 2, yo quiero ganar 3. Entonces, miren, aquí ganamos 3. Dibujando la recta 6Y menos 3X igual a 3 sería esa recta. Yo no quiero ganar 3, yo quiero ganar 4. Ahí, con esto, nosotros ganaríamos 4. Obviamente, yo quiero maximizar. Yo no quiero los puntos XY en los cuales yo gane 4. Yo quiero los puntos XY en los cuales el 6Y menos 3X alcanza su mayor valor. Porque yo quiero maximizar la posición objetivo. Entonces, yo podría seguir. Yo decía, yo podría decir, ganemos 5. Y esos son los puntos de esta recta que está aquí de negro dibujada. Para los cuales yo gano 5. Yo no quiero ganar 5, yo gano 6. Entonces, yo tendría que ver para qué valores de la región factible, que es la región sombrada azul, mi función objetivo alcance el mayor valor posible. Entonces, miren, ahí serían los puntos para los cuales se gana 6. Los puntos para los cuales la posición objetivo es 7. Entonces, yo podría seguir, 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 seguir. Pero yo no me puedo salir de la posición objetivo. Porque eso ya, por ejemplo, ahí se ganaría 14, pero realmente no cumple las restricciones. Está fuera del área de sombrada azul, que es el conjunto de soluciones factibles. Entonces, yo lo máximo que podría hacer es llegar al punto C, miren. El punto C, en efecto, es un punto de la región de soluciones factibles. Ahí miren que la función objetivo alcanzaría el 9. Es decir, en el método gráfico, y este es el método gráfico, lo que ha determinado es que el óptimo de este problema de programación lineal, en el cual se quiere maximizar 6y menos 3x, sujeto a estas restricciones, es el punto C. Es el punto C. cuando x vale 1 y y vale 2. Ese es lo máximo que podríamos nosotros obtener en la función objetivo. Y ese es el óptimo. Entonces, este problema es optimal. Yo podría hacer lo mismo, por ejemplo, definir otra función objetivo. Supongamos que yo quiero que el D sea el óptimo. Ahí yo tendría que definir otra función objetivo. Por ejemplo, para que la D sea óptima, la función objetivo debería ser más o menos así, con esa pendiente, para que, en efecto, cuando yo quiera maximizar, el D sea el óptimo. Miren, haciendo la misma estrategia que hicimos antes, la función objetivo aquí es x más 4y. Queremos maximizar x más 4y. Por ejemplo, en todos estos puntos, el valor de la función objetivo sería 3.75, pero yo podría ganar, por ejemplo, 6, si es que es un problema de ganancia. x más 4y es igual a 6 para todos estos puntitos de aquí. Estoy dibujando la recta. O x más 4y es igual a 7, etc. Lo máximo que podría yo obtener en esa función objetivo es 10. Es 10, miren. Cuando x vale 2 y y vale 2. Y el punto D sería el óptimo. Es decir, la función x más 4y tomaría su valor máximo. Y así, miren, yo podría, por ejemplo, definir una función objetivo para el cual la función f sea mi óptimo. Miren que ahí igual haría este desplazamiento. Miren cómo aquí está el valor de la función objetivo. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Miren que el f es el óptimo. Es 12. Alcanza el 12, el punto f que tiene el valor en x4 y en y0. ¿No es cierto? Y también aquí podemos ver, estos problemas son optimales porque entonces en todos los que hemos visto aquí, siempre el óptimo se alcanza, se alcanza. Tiene una solución óptima. Pero también podría haber la solución óptima múltiple. Porque miren, ¿qué pasaría, por ejemplo, si mi función objetivo, ahí le voy a poner esta función objetivo, es de esta manera, miren. Este es el valor de la función objetivo. La función objetivo es 10 menos 10x. ¿Qué pasaría si fuera 10 menos 10x? Si quiero maximizar. Miren, aquí el valor de la función objetivo es 2. Va subiendo, va subiendo, va subiendo 3. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Esta recta, esta recta que es la recta originada por el nivel de la función objetivo, es paralela justo a la recta que pasa por los puntos B y C. Por tanto, si yo sigo incrementando, miren, la recta la voy desplazando de manera paralela, justo le pega en toda la recta B y C. ¿Eso qué quiere decir? Que para todos los puntos de la región de soluciones factibles que están en esta porción de BC, en este segmento de recta BC, en todos esos puntos se gana 9.75. Y eso es lo máximo que puede alcanzar la función objetivo. ¿No es cierto? Miren, en todas esas combinaciones de X y Y se gana 9.75. Eso quiere decir que el óptimo es múltiple. ¿No es cierto? Y así yo podría definir, digamos, funciones objetivos y cualquiera de estos podría yo, determinar, digamos, que es el óptimo. Entonces, miren, el óptimo en un problema de programación lineal es cualquiera de estas esquinas de la figura que se forma cuando nosotros representamos a las restricciones. ¿No es cierto? Y podría haber óptimo múltiple si justo le da, digamos, en toda la cara o en toda, digamos, la frontera, digamos, entre dos puntos, como hemos visto aquí. Entonces, en el método gráfico, ese es un problema optimal. Si es que nosotros tenemos una figura, digamos, que está cotada por las restricciones y yo represento a la función objetivo, alguna de, digamos, igual a una constante y la voy desplazando hasta obtener la solución óptima. Es un problema optimal. Podría ser solución única o múltiple. Miren que para estos problemas, por ejemplo, aquí les estoy representando funciones objetivo. Aquí yo le pongo la función objetivo. Todas las restricciones de esos problemas son las mismas. Pero miren, la función objetivo cambia y según justamente la función objetivo, yo obtengo el óptimo. Por ejemplo, este punto B, el óptimo es cuando la función objetivo es 8Y menos 16X. Pero si la función objetivo es 6Y menos 3X, el óptimo es el C, porque ya cambia la pendiente. O, por ejemplo, acá el óptimo es el D, etcétera. Entonces, miren que aquí esto es interesante porque en este problema yo podría poner diferentes valores de la función objetivo y me da diferentes óptimos de esa figurita. Esos son entonces los problemas óptimales. Ahora, ¿cuándo el problema se dice no acotado o infácil? Imagínense que tenemos estas restricciones. Y menos X es menor o igual que el 1, Y menor o igual que el 2, y la función objetivo Z es igual a 3X más Y, que la función objetivo está representada así por esta recta de negro. Observen que la figura, primero la que junto a soluciones factibles es todo esto y se extiende, digamos, es no acotada. Bien, podría desplazar esta recta de negro para la derecha, para la derecha, para la derecha, y mi valor de la función objetivo seguiría creciendo, sin fin.